ah te toca baño puto me baño pura verga, lávate tú el fundillo moro puñetero que batalloso lo huevillo también loco para que vean la diferencia de lo que creció de julio 2019 hasta ahorita agosto 2020 sécame la colita por favor gracias ya nos vamos wey a este encargo no más medio kilo de arena en una botella para hacerla de mamón ya dijo vamos por el limón nos llevamos una pinza salchicha hasta apagada a ver gacha wey gacha cuando había vaya verga vaya verga déjale todo el otro no la verdad cuando hay 3 panes y 4 salchichas a no del rey así a la verga a la verga a la verga a la verga pinche hotzo de alta tabla y eso si tiene un chingo de sobrecito de capso Aquí andamos con el Smoody de tomate, el bomba hermano, el bomba amigo, el güero puñetero, el Edsel, amigo gerente, el mamadísimo, el vivo enojado. Y el tío Jimmy, mal canto. Díame te. Eja tío Jimmy, ¿quién pedía las selfies? Para la Insta Historia, Insta Historia. Llegamos. Bienvenidos a las Aguas Locas, con bajo presupuesto. Interesante. Ariente el tono ahí. Verano, ni a putazo se va a quebrar con la arena. Mi mopa. ¿No enseño cómo? A ver. ¿Saca la bolsa? Tutorial para romper hielo. Hielo con hielo. No sale volando a la verga. Ahora sí a la verga. Se hizo el hielo. El Chiyutub no vale verga para pagar. Me debe seis dólares. Llegamos al Tata, la playa. Al Tata VH. Donde se hace Al Tata Fest. Y Al Tata Fest 2, 2018, 2019. Ah, ya se van estos vergas. Pues yo también ya me voy. Ni modo que me quede aquí grabando como pendejo. De hecho, tenía planeado usar mi micrófono nuevo que compré por Mercado Libre a tres mesas con intereses. Pero la pinche Esperancita, la perrita, hizo de las uñas otra vez. Y se chingó el auxiliar, no tengo auxiliar. Entonces, como pueden ver en pantalla, este es el micrófono. Y esta es Esperancita. Y aquí está la cámara. ¿Por qué no te volví a la cámara? No sé. Él es el gerente. Ah, para los que no entendieron lo de los hot dogs. Resulta que compramos vikingos. Porque pues a la verga teníamos hambre. Y ya queríamos comer algo que no fuera jamón con huevo. Y había cuatro salchichas, entonces los compramos. Y ya que abrimos la de esa manera donde están los panes, nada más se vea tres pinches panes. Y pues por eso uno se tuvo que comer. Las salchichas nada más. ¡Ea! Para hermano, para las historias de Facebook. Somos el pinche chavo del ocho conociendo la playa. ¡Qué bonito! ¡Le valió verga a mi pa! ¡Flotandos! ¡Ponemos! Pone así, le vamos a tomar una foto. No te mueves. Espérate, espérate. No, sí, espérate. ¡Ay, mi hija, te moviste! ¡Ea, Jimmy! Saltandos. Me lo voy a poner un sonido de salto de Mario Bros. ¡Otro, otro, otro! ¡Ay, estoy inmeando! ¡A gusto! Está subiendo la marea, plebes. Ahora sí, hora de mostrar los pezones. Pezones peludos. ¡Upa! ¡Upa! ¡Qué asco! El último vlog, bueno, más bien el único vlog que hay en el canal, en la playa, fue el viaje a Mazatlán, que me chingué el celular por meterlo al agua. Entonces, pura verga, voy a meter el celular al agua en esta vez. Pero, pues aquí alambre. Un pinche de Taxify, a la verga. Una lancha de Uber. Cuando llueve, wey, parecen pinches coches privados, wey. 300 bolas de aquí en la esquina, wey. Se ponen bien, a la verga, tarifa dinámica. Tarifa dinámica, X10, te meto a la verga. Dos horas y diez vasos de Aguas Locas más tarde. Nos besamos bien borrachos. Nos besamos bien borrachos. Ya, copyright. Ah, bueno. A la verga, la luna menstruando. Oh, my gosh. Oh, guay. Wow. La luna, wey. Wey lit. Wey lit está naranja, wey. Parece mandarina, wey. Wey, yo amo la luna, wey. Yo quería ser astronauta, wey. Me chingué la rodilla, wey. Y el cerebro también, wey. Todos días, por ir a hacer una inspección. Véngase la coca de piña a la verga. No quemas. ¿Qué? No quemas, ¿qué? Ah, ok. Bueno, aquí. Medio ebrio. Oliendo verga. Ay, verga. Hijo de tu puta. Ya. Estudiar con todos los pies astillados. Mmm, astillas. Ja, 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 ja. Tú se emprendió cuando ya llegue. A todo el hombre lo tiene de hobby. Llega. Alguien que te haga feliz. Frijolito de cortesía. Choc. Pues sería todo, plebes. Fue un video que no planeé otra vez. No planeo mi vida. Que planeé los pinche videos otra vez. Ay, nos guachamos, perros. Frijolito de cortesía. Gracias por ver el video.